Rubí Rojas Sánchez de Santa Bárbara, Ixtapaluca, 58 años. Primero, maestra Adelita, mi hijo de 28 años siempre me anda molestando porque escucho mi programa de buenos días en mi radio. Así que en enero me regaló un celular. Ahora ya puedo verlos, los conozco a todos. Y en segundo lugar, en 1973 o 1974, las señoritas usaron hot pants por el tremendo calor. Y que no era tan tremendo. El hot era porque despertaban de la altura. No, por el clima. ¿Se acuerdan quién es Lucero Guadalupe Sánchez López? Me suena al Chapo. Ella es legisladora panista de Cozalá, Sinaloa. Y se le vinculó al Chapo, a Joaquín Guzmán, porque lo visitó en el penal donde está. Antes de que se escapara la segunda vez, se le identificó con él porque lo visitó en el penal y que tenía una credencial apócrifal, una serie de cosas. Pues fue detenida, pero en Estados Unidos. Y fue acusada ante la Corte Federal de Estados Unidos por el delito de conspiración en la distribución de cocaína. Iba con un traje color amarillo, pero de presidiaria. El rostro decaído, los ojos llorosos y compareció con ese atuendo la tarde del jueves ante un juez de distrito en el estado de California. La queja del gobierno de Estados Unidos reveló que Lucero y su hermana establecían contacto con líderes del cártel de Sinaloa a través de equipos de comunicación especializados. Pues es que ahora creo que todos traemos equipo especializado en comunicación y que tienen sistemas especiales diseñados con filtros para evitar fuga de información. Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de allá, de Estados Unidos, encontraron mensajes de la exdiputada y su hermana donde se relacionan con lavado de dinero y tráfico de droga desde 2013. En un mensaje de Lucero interceptado por autoridades de Estados Unidos el 24 de septiembre de 2013, se muestra que el sistema de comunicación de la exlegisladora utilizaba el nombre de Piedra. Total que aquí no le pasó nada. Visitó al Chapo. Se confirmó que la identificación que utilizó para ingresar al penal no era auténtica y no pasó nada. Terminó su periodo ante la legislación correspondiente y ya. Y son los Estados Unidos nuevamente los que ponen el acento. Pues sí. Fíjate qué gran problema para la democracia. El hecho de que pueda llegar personas como estas a ser nuestros representantes y a ser nuestras leyes. Platón hablaba de que los gobiernos deberían de estar integrados por la aristocracia. Pero la aristocracia no era que fueran condes o marqueses, sino de aristos los mejores. Un gobierno de filósofos. Pero en una democracia como la que tenemos, donde las campañas cuestan mucho dinero, solo pueden llegar quienes tengan los patrocinadores que tengan mucho dinero. Y en este país tiene mucho dinero el narcotráfico. Entonces el gran problema es que de pronto lleguen este tipo a representarnos y hacer nuestras propias leyes. Esto es terrible y es algo que no lo superan ni siquiera Estados Unidos. Pero eso empieza en los partidos, en la elección de sus candidatos. Porque ya cuando llegan a nuestro conocimiento, pues ya tienen una biografía, ya tienen una historia. Y es la que a nosotros nos presentan. Es una trayectoria. Pero son los partidos los que debieran ser más cuidadosos en la elección de sus candidatos. Sí, porque si llega alguien con dinero y dice, quiero ser diputado, ahí este trae dinero, este no nos va a costar la campaña. Y adelante. Diana y Monroy. Saludos desde Argentina. Qué bonito programa. Yo extrañando mi México. ¿Cómo extraño escuchar en mi coche el programa de Héctor? Herencia de mi abuela y de mi papá. El coche. Bueno, qué prodigio, qué prodigio de los medios de comunicación actuales que nos permiten estar en cualquier punto del planeta. Así es. El más remoto y alejado, ahí nos pueden. Nos pueden ver inmediatamente. Sí. Sí, además de, sin que haya problemas de transmisión o que no haya, no. Nada más prender la computadora y aparecemos. ¿Qué página? ¿Cómo le tienen que hacer para entrar? MartínezSerrano.com. MartínezSerrano.com. Minúsculas, todo sin acento. Martínez con Z. O Serrano con S. En YouTube. Ahí entra a la página, le va a abrir la foto, le va a desplegar la foto del equipo, se va a dar cuenta que está en la página, porque se ve la foto. Y arribita dice en vivo, y le aprieta ahí y lo canaliza a YouTube. Si se quiere ir por YouTube, también le pone MartínezSerrano y que diga en vivo. Aparecen varios cuadritos y hay uno que dice en vivo. Siete, nueve. Pero además es una cosa muy importante. Ahora, por las facilidades de los medios de comunicación, pueden ver muchos programas de radio, pero ella nos dice que es un programa de radio intergeneracional. ¿Qué pude decir? Claro. Es decir, es un programa que viene del abuelo, el padre y ahora ella. Eso sí es algo que hay que llamar la atención sobre ese programa, porque yo creo que hay que ver cuándo sabrá cinco en el mundo que tengan esa distinción. En todo el mundo. En todo el mundo. Como cuatro. A vu toilet. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!